Con mil colores a la luz y más Contame donde está lo alegre de tu triste vida Vendiendo puñados de amores para ganar el car La sociedad que te corrompe luego te imagina Y que hay automata del vicio para donde vas Y que hay automata del vicio para ganar el car Pero la que lleva tu alma nunca saldrá Este día te marchaste de tu casa